Hola gente, como estaba aburrida quería hacer este tag sin más preámbulos porque no me gusta alargar las cosas. Comencemos. Primera pregunta, ¿cuál fue la primera canción que escuchaste en tu infancia? Pues no me voy a acordar, pero sí recuerdo que cuando estaba chiquita escuchaba mucho la canción de Yo te esperaré de Cali y el Dan de una canción que sigo amando. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada a mí se volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Siguiente pregunta, ¿canción con la que te sientas identificado? Pues la verdad es que con varias, pero yo diría que con la canción de Cupid de 50-50. Siguiente pregunta, ¿canción que te ponga feliz? Hay varias, pero si tuviera que elegir una, diría que la de Real Slim Shady de Eminem. Es una canción que me encanta porque tiene buen ritmo y me pone de buen humor. Siguiente pregunta, ¿canción que te recuerde algún momento en específico? La primera canción que se me vino a la cabeza es la de Mockingbird de Eminem. Sí gente, soy fan de las canciones de Eminem y Soporten. Es una canción que me recuerda un momento muy triste en mi vida y por eso la canción se me hace muy especial. ¡Gracias! Siguiente pregunta, ¿canción que antes amabas y ahora odias? Gente, esta pregunta se me hizo muy difícil porque no recuerdo ninguna canción que antes amaba y ahora odie. Pero sí puedo decir que antes me gustaba mucho escuchar reggaetón. Y pues ahora casi ni lo escucho. Así que no sé si cuente. Siguiente pregunta, ¿canción que puedas tocar con algún instrumento? Gente, yo toco el piano y sé tocar varias canciones. Pero la que más toco es la melodía de Harry Potter porque me encanta la saga. ¡Gracias! 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 Y última pregunta, ¿canción que te ayude a dormir? Aquí no me pude decidir entre dos canciones así que pondré las dos. La primera es Anoter Love de Tomodell. ¡Gracias! Y la segunda es For Toff Julli de Sufjan Stevens. ¡Gracias! 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 Bueno gente, eso fue todo. Si quieres hacer este tal te dejaré en la descripción el canal de la creadora para que vayan a hacerlo. Hasta un próximo vídeo.